Yo voy a tocar, yo voy a tocar Yo voy a tocar, yo voy a tocar Yo voy a tocar, yo voy a tocar Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Creo que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que le en el palo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Este lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, realidad, te harías cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estar lejos de ti me asusta Y si no es clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Estar lejos de ti me asusta Y si no es clavadito Y si no es clavadito que duele ¡Gracias!